si me ayuda por favor Ariana si está Ariana listo vamos a ver, nos quedamos aquí este dibujito ya lo hicimos este dibujito también ya lo hicimos nos quedamos por acá ayúdeme leyendo Ariana por favor adjective closest vamos con el who primero eso ya leímos, vamos con who siga Ariana el ejemplo también Gerard who is one of our compañeros lives in Múnich ya so you say Gerard who is one of our compañeros lives in Múnich entonces aquí está mire el conector who siempre es para personas who luego tenemos whom entre who y whom hay una cierta variación de significado este es quien y whom es quien también pero debemos tener cuidado cuando whom va con una preposición siga Ariana si Garenita object 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 por noun for people example with whom right is some who terms opposite a purpose ok gracias ahora aquí lo que le estaba diciendo este whom siempre va con una preposición with whom to whom by whom for whom entonces tiene la misma idea who whom quien quien pero whom va acompañado con la preposición en este caso with o otras preposiciones pueden ser to pongámosle más abajito aquí entonces puede ir to puede ir for y la que tenemos ahí with esas son preposiciones y pueden aparecer así mire to whom for whom o with whom esa es la característica de whom siga por favor le tengo por acá arriba a Shirley no estoy mal ese es tercero se me cambió la lista ya vamos con Emily Emily vamos con whose whose position for people and things yeah are you the person whose baggage was stolen yesterday yeah you say whose de quien no es cuando usted tiene pertenencia entonces en su librito póngale una flechita así y póngale aquí la palabra pertenencia 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 así está bien no yeah cuando dice de quien por ejemplo dice are you the person whose baggage was stolen yesterday es usted la persona cuyo maleta o cuyo equipaje o la o el equipaje cuyo o sea su equipaje fue robado ayer dice entonces whose siempre le ponemos como cuyo póngale así en su librito cuyo que indica pertenencia are you the person es usted la persona whose baggage cuyo equipaje fue robado ayer siga emily which which subject or object pronoun for things nikita has has a parvot which is able to say some words in ruso yeah you say which cual no nikita has a parvot which is able to say some words in russian nikita tiene un loro el cual es capaz de decir algunas palabras en ruso entonces aquí tenemos which cual no siga por favor camila asturillo that subject or object pronoun for people and things champions english and rowers have gems that provide maximum aerobic capacidad ahora gracias ni con un lápiz o con sí con un lápiz de color sería no con usted tiene hermosos lapiceros ahí de gel no sé de escarcha también haga lo siguiente por favor ayúdeme haciendo lo que voy a hacer aquí en la pantalla en su libro listos esto miro le pongo la flechita esto miro primero le marcamos así mire is one of our campaigners campaigners entonces póngale una flechita así tal como le pongo yo aquí así miro si está acompañada de se me fue se me fue mal está acompañada por who y llévele la flechita así mire a gerard o gerard dice entonces este es un adjetivo para gerard vamos a la siguiente enciérrele haga lo mismo que estoy haciendo enciérrele roy is one is on good terms y póngale una flechita así mire así y la otra así que terminaría con eli no entonces esta oración es una oración adjetivo o aclaratoria de el vamos a la de abajo enciérrele también así como yo le hago así y la de abajo también porque pertenece aquí a esta entonces esa frase póngale la flechita así le califica a este person si ve la siguiente nikita hace paz por which is entonces señale la oración sería así is able to say some words in russian esta oración con una flechita a parrot sería ¿no es cierto? a parrot entonces esta oración le está dando más datos sobre parrot y vamos con la de abajo esta de aquí dice champions cyclists and rovers have genes that provide maximum aerobic capacity esa sería una oración que califica a la palabra genes ¿se ve? entonces ¿cuál es la idea? esa oración que está en un cuadro es una idea adicional de la persona que estamos con la flechita señalando Gerard ¿quién es ese Gerard? ¿quién es uno de nuestros compañeros? vamos abajo Eli ¿quién es Eli? dice with whom Roy is on a good terms la que se lleva muy bien dice Roy se lleva muy bien ¿con quién Roy se lleva muy bien? are you the person ¿cuál persona? ah la persona cuyo equipaje el dueño del equipaje que fue robado ayer Nikita hace parrot ¿cuál loro? Nikita tiene un loro ¿pero cuál loro? ah el loro ¿cuál loro? ah ya el lorito que es capaz de decir algunas palabras en ruso champion cyclists and rowers have genes estos ciclistas y estos que llevan botes dice tienen genes 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 ¿pero qué tipo de gen? that provide maximum aerobic capacity ya vienen programados estas personas en sus genes que tienen dice capacidad aeróbica máxima entonces las oraciones que están en este cuadrito que usted acabó de hacer en su libro son ideas extras son ideas extras que dan mayor información sobre un sustantivo en este caso en la primera habla de Gerard en la segunda Eli en la siguiente es de de la persona si le ve aquí está una persona disperso luego dice de paro de lorito y luego de los genes eso se llama HTT plus continuamos la siguiente hora por favor tiene cinco minutitos regresa en cinco minutitos regresamos en cinco minutitos gracias